Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iprix de Londres de la temporada 1015-1016 de Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Iprix de Londres, la última fecha de la segunda temporada 1015-1016 de la Fórmula E. Como sabemos, el suizo Sebastián Buemi se coronó como campeón, se coronó como el segundo campeón en la historia de la categoría Fórmula E. Ya fue el primero Nelson Piquet Jr. y esta vez fue Sebastián Buemi. También decirles que Idans Renault no solamente se coronó como campeón mundial de pilotos, también se coronó como en el mundial de constructores. Así que tiene doblete el Idans Renault en pilotos y en constructores. Como sabemos, las dos últimas carreras fueron ganadas por su compañero de equipo, el francés Nicolas Prost, que como sabemos Nicolas Prost ganó en las dos carreras. Primero la primera tanda, donde lo acompañaron en el podio Bruno Sena de Mahindra y Jean-Éric Bernier del DC Virgin Racing. Y ganó también, le reitero, la primera, la segunda carrera y le siguieron en el podio Daniel Ad y Jerome de Ambrosio. Daniel Ad del equipo Ad Chaffer Audi Sport, que es el equipo gran perdedor, porque Lucas Di Grassi lamentablemente no se coronó campeón. Y en tercer lugar, el belga del equipo estadounidense Dragon Racing, Jerome de Ambrosio. Así estuvo la carrera, fue una carrera muy controversial, ya que en la última carrera fueron penalizados Antonio Félix da Costa de Portugal, Nick Heifel de Alemania y Jean-Éric Bernier de Francia. Y fue una carrera muy reñida, y bueno, ya no estamos preparando, ya se están preparando para la tercera temporada, la 2016-2017, y bueno, espero que sea una muy buena carrera y espero que tenga suerte el equipo Idans Renault para la siguiente temporada. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao.